El Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas acogerá el próximo viernes 26 de marzo el estreno de La Galana, una obra de teatro que mezcla también poesía y danza que se centra en los acontecimientos históricos de 1808 en Valdepeñas, todo ello protagonizado por La Galana, a la que da vida la actriz Tania Orozco, a la que saludamos ya. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado, un placer. Bueno, lo primero que quería preguntarte es cómo surge que seas la protagonista de esta obra. Bueno, pues yo llevo 18 años en los escenarios, nada menos, ¿sabes? Y vengo del Teatro Greco Latino y me gusta mucho el monólogo dramático y llevaba años haciendo comedia. Y digo, ay, me gustaría hacer un monólogo así, muy manchego, muy de nuestra tierra y que tenga poderío. Y me puse en Google Mujeres Ilustres de Castilla-La Mancha y bueno, pues mira, vi con Juana, me enamoré completamente cuando conocí la historia y enseguida ya me puse en contacto con el ayuntamiento, bueno, con Carlos, el autor de la novela, Carlos Isidro y ya con mi directora buscando bailador, equipo técnico, vestuario, música, bueno, todo, 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 todo. Y enamorada, estoy de La Galana, enamorada. ¿Porque tú tenías alguna relación con Valdepeñas o habías oído hablar antes de La Galana o algo de esto? Nada de nada, de nada. Ni había ido, ni conocía la historia y igual que yo muchísima gente, o sea, yo soy de Ledaña, un pueblito de aquí de la provincia de Cuenca, muy cerca de Albacete, y mi zona, yo decía, voy a hacer La Galana. Y la gente no sabía quién era. Y digo, no puede ser que tengamos una heroína manchega y no vaya más allá de la provincia de Ciudad Arral. Digo, no puede ser, estoy que sacarlo a la luz. Y no podía ser otra compañía más manchega que nosotras, que reforzamos siempre todo el tema de Castilla-La Mancha y encantadas. ¿Qué historia nos cuenta esta obra de La Galana? Pues cuenta un poco la vida de Juana Galán. Está basada en la novela de Carlos Isidro Muñoz de la Espada. Entonces, al igual que él, tiene tres partes en la novela, pues la obra igual tiene las tres partes. La primera, pues es una Juana muy pipireta, esa rebeldía que tiene, esas ganas de cumplir sus sueños que parece que nunca llegan, marcada por la sociedad. La segunda parte es la parte más bélica que todos conocemos de la historia de la invasión de las tropas de Napoleón. Y la tercera parte es la supervivencia y esa España devastada que se queda tras la invasión de estas tropas napoleónicas. ¿Y te ha costado mucho meterte en la piel de Juana La Galana? Pues a ver, al principio era un poco nuevo, ¿no? Al principio a la hora de adaptar me equivocaba constantemente a la hora de adaptar, pero luego ya me veía reflejada en muchas ocasiones. Decía, uy, pues si esto lo pienso yo, uy, pues si esto lo hago yo. Y poco a poco, pues siento que hay una Juana dentro de mí. Y a la hora de hacer el texto, claro, como lo he ido adaptando junto con mi directora y la revisión de Carlos, pues fue mucho más fácil ser Juana Galán. ¿Y con qué otros elementos cuenta esta obra? Porque creo que también mezcla danza y poesía. Sí, bueno, la poesía es un poco, digamos, es el texto, esa elegancia textual que hemos intentado cuidar y se ha hecho con muchísimo cariño y muchísimo respeto. La danza que es con Cristóbal Muñoz, que es una maravilla, que lleva cuatro personajes o cinco en uno solo con el cambio de vestuario. Luego hay un diseño de luces y audiovisuales que nuestro técnico ha diseñado con mucha profesionalidad y mucho esmero. La música es original, el cartel, bueno, es que es todo. El vestuario también, la dirección de mi directora que la adoro y ha hecho un trabajo magnífico. Entonces son muchas artes mezcladas en un mismo espectáculo. ¿Crees que son necesarias estas obras históricas para conocer nuestro pasado y entender un poco mejor el presente? Pues sí, porque, bueno, si no, no lo haríamos. También pensamos que si hacemos este tipo de cosas es porque nos gusta que a través del teatro, en nuestro caso, y de las artes escénicas podamos conocer la historia de, en este caso, nuestra región y de España. Porque no es lo mismo, pongamos el ejemplo de un adolescente de 16 años que tiene que estudiar la Gran Independencia, pues oye, viene a ver la galana y la conoce. Es una manera más fácil también de llegar a conocer esa historia que tenemos en nuestro país. Y bueno, la obra se estrena aquí en Valdepeñas, pero va a estar girando, creo, por toda la Castilla-La Mancha. Sí, bueno, ahora en primavera tenemos una gira súper bonita. La verdad que no nos esperábamos y estamos súper contentas y agradecidas. Vamos al Auditorio de Cuenca, estamos por aquí en Iniesta, Cuenca también, en Pedro Muñoz, en Casas y Bañez, en Olías del Rey, y en Quintana del Rey, de momento, en estos meses de primavera. Pero bueno, esperamos que sea mucho más y estemos girando todo verano y todo otoño y larga vida a la galana, que se conozca la historia de esta heroína tan maravillosa que tenemos en Castilla-La Mancha. ¿Y qué significa para vosotros cada vez que os subís a un escenario en un año que está tan complicado para la cultura? Madre mía, no te lo podría explicar, de verdad que no te lo puedo explicar porque decía mi compañero Cristóbal Muñoz, dice, Tania, se oyen los gritos desde Córdoba de la alegría que llevan. Digo, porque claro, después de tanto tiempo que el escenario es más trabida, es nuestro modo de trabajo, entonces volver a subirnos es entre nervios, emoción, ilusión. Son tantas emociones juntas a la vez, bueno, tanto yo como la directora y los técnicos, que estamos todos ahí a una y todo el equipo que hay detrás, que somos unas 15 personas. Entonces, estamos todos muy ilusionados y con muchísimas ganas. ¿Y cómo está haciendo desde el punto de vista de actriz, cómo está afectando la pandemia al sector cultural y, bueno, más concretamente al teatro? Bueno, horrible, estamos pasando fatal. Es una impotencia, es una hartura constante, una impotencia, una desesperación, una incertidumbre decir, Dios mío, ¿cuándo va a pasar? Que estamos deseando, que la cultura, bueno, se ha demostrado que no han salido contagios ni brotes muy fuertes en los teatros porque hay unas medidas de seguridad que te llevan a que todo esté en condiciones. Entonces, decir que, vamos, que los auditorios y los teatros son súper seguros y nosotros queremos hacer disfrutar a la gente, que tiene un montón de ganas también, la gente de salir y de ver cosas y de alejarse por un momento de los problemas. Entonces, por eso, precisamente, ¿cómo invitarías a la gente a que vaya a ver el estreno de La Galana en Valdepeñas? Bueno, no puedo invitarlos porque ya no hay entradas, me parece, se quedarán tres o cuatro como mucho o dos, no sé las que quedan, pero la verdad que se han vendido prácticamente casi todas porque tenemos un 30% del aforo, es una pena, pero bueno, les invito a que la próxima vez que vayamos y si no es en Valdepeñas y es cerquita, que vengan a disfrutar de esta obra que se ha hecho con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y muchísima profesionalidad, sobre todo, de la gente que hay detrás trabajando. Vale, pues por nuestra parte ya está, no sé si quieres añadir algo más. Nada, muchísimas gracias al ayuntamiento, a todas las personas de prensa y de comunicación que nos estéis apoyando, a toda la gente que ha comprado las entradas y a toda la gente que tenemos alrededor apoyándonos y larga vida La Galana, como digo, y que la cultura es segura. Pues muchas gracias. 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 Gracias.